¡Pobre Hundley! El espejo lo había confundido. ¿Y en dónde está mi dulce Hundley? Era la inquilina favorita de Hundley, la señora Parker. ¿Estás listo para escoltarme? Hundley siempre escoltaba a la señora Parker algunos escalones. ¿Te adoraste, querido? ¡No importa! ¡Ya podrás escoltarme algún otro día! Si hubiera una rampa, Hundley podría escoltar a la señora Parker. Solo falta una caja más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Humli no podía creerlo. La rampa de Jorge sí funcionaba. Jorge estaba triste. Hundley estaba muy enfadado y tenía que usar ese cono. Jorge no imaginaba lo que era estar con un cono todo el día. ¿O podría? Ahora podía ver el mundo como lo veía Hundley con un cono en la cabeza. Y era muy difícil de ver. Y difícil ponerse cómodo. Pero podía mostrarle a Hundley que sabía lo que sentía. ¿Qué era lo que Jorge se proponía? ¿Jorge traía un cono para estar como Hundley? Hundley pensó que era un buen detalle el que Jorge había tenido con él. ¿No? 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 ¿O, o, o, o? ¡Ah! 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 ¡Hau! ¡Hau! ¡Hau!